¿Cómo le hago para perdonar? Pues siendo feliz, ¿pero cómo le hago para ser feliz? ¿Cómo aprendiste a caminar? Caminando, pues así seas feliz, siendo feliz, pero lo vemos como algo fuera de nosotros, ¿no? Es como llega un marciano y le pregunta a un ser humano, oye, ¿cómo son los seres humanos? ¿Tú has visto alguno? Dice, mira, tienen brazos, tienen piernas, tienen pelo, así, en vez de decirle, güey, yo soy humano, así como yo, es así de sencillo, ¿no? Lo vemos como si fuéramos de otro planeta, la felicidad no tengo acceso a ella, ¿dónde se compra, no? Y la felicidad está aquí adentro. Gracias. 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 Gracias.